Tu reino de poder está aquí Trayendo gozo, paz y salvación Tu reino de poder está aquí Trayendo gozo, paz y salvación Estudio de grabaciones Ortega Tu reino de poder está aquí Es el que trae paz, es el que trae salvación Pero hoy te pedimos una vez más Buscamos, abrázanos en tu presencia Estamos aquí, esperando más de ti Queremos tu presencia, queremos tu presencia Tu reino de poder está aquí Trayendo gozo, paz y salvación Tu reino de poder está aquí Trayendo gozo, paz y salvación Tocando Señor, tocando Tocando Señor, tocando Estamos aquí, sedientos de ti Estamos aquí, sedientos de ti Mi alma, oh Dios, andela de ti Mi alma, oh Dios, clama por 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 ti Te miedo de tu presencia Estoy aquí, padre Necesito tu yo, no hay más que nunca Necesito tu poder, Dios mío En su nombre le damos gloria En su nombre le damos gloria En su nombre le damos gloria Gloria a Dios La honra y la gloria sea para ti el quísimo Jehová ¡Y cómo se lo hace! ¡Gernando María Nomenca! Siempre por Clínica del Tal, el buen pastor Por Bagua Grande, Amazonas Y nosotros seguimos avanzando con columna del juego Aquí hoy necesitamos tu presencia Aquí hoy la queremos, aquí en este momento Aquí en este instante Recibe el abrazo de Dios en tu vida Recibe la unción de Dios ahí donde tú te encuentras Tu reino del poder está aquí Traiendo gozo, paz y salvación Tu reino del poder está aquí Traiendo gozo, paz y salvación Tocanos, Señor, tocanos Tocanos, Señor, tocanos Estamos aquí sedientos de ti Estamos aquí sedientos de ti Mi alma, oh Dios, anhela de ti Mi alma, oh Dios, clama por ti Mi alma, oh Dios, anhela de ti Mi alma, oh Dios, clama por ti Y como se goza la costa, sierra y selva de mi Perú Vamos adelante con Cristo, ministro de Dios Sigamos avanzando Hasta llegar al blanco perfecto Que es Jesús, nuestro Señor Aleluya Y siempre adelante Mi amigo Freddy Ortega Gracias Tocanos, Señor, tocanos Tocanos, Señor, tocanos Estamos aquí sedientos de ti Estamos aquí sedientos de ti Mi alma, oh Dios, anhela de ti Mi alma, oh Dios, clama por ti Mi alma, oh Dios, anhela de ti Mi alma, oh Dios, clama por ti Loco que te viene Con la mano se ríe para Cristo Que vive Con la mano se ríe para Cristo Con la mano se ríe para Cristo Con la mano se ríe para Cristo Sante, tantas, tantas, tantas No, 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 no